¿Estás listo? ¡Sí! ¡Raf, raf, raf, raf! ¿Qué están? ¡Ah! ¡Todos están directos, pues! ¿Eh? ¡Suscríbete al frente! ¡Ya, ya, ya! ¡Raseo, saco mis manos! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡De regreso, de regreso, de regreso! ¡Raseo, braseo, braseo! ¡Raseo, braseo! ¡Espérala, espérala! ¡Ven! ¡No me la queden! ¡Ey! ¡Esto, esto, esto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven en arriba, braseo! ¡Ven! ¡Saca tu mano! ¡Saca tu mano! ¡Ven por allá! ¡Ven! 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 ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Corriendo, corriendo! ¡Por favor! ¡Ya están! ¡De regreso, de regreso! ¡De regreso! ¡Proco, crack! ¡Proco, crack! ¡Proco, crack! ¡Dab! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Malditos! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Línea, línea, línea! ¡Soda derecha, sola derecha! ¡Dab! ¡Dab! ¡Ey! ¡Rápido, rápido! ¡Otra vez, otra vez! ¡Res! Les voy a hacer las señales y me tienen que decir que su bada es, necesito que se la sepan. Entonces tenemos que ganar este partido, este partido es muy importante para que podamos mantenernos en el segundo lugar, ¿estamos de acuerdo? Bien, ya están allá con Julio, váyanse para allá. No, vengan, nos vemos los meículos. ¡Un, dos, tres! ¡Meículos! ¡Aquí ya! ¡Un ocho, un ocho, un ocho! ¡Un ocho, un ocho, un ocho! ¡Un ocho, un ocho, un ocho, un ocho, un ocho! Un ocho, 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 un ocho. Para ganar este partido, para ganar este partido. Tengo los ojos, pienso todo lo que voy a hacer hoy y lo voy a hacer, lo voy a realizar dentro del campo. Si lo sueño, lo hago, ¿ok? Fuerte, muy fuerte, no bajo la intensidad. Vamos a acabar este partido rápido, nos vamos a la tribuna a cotorrear todos, ¿ok? Fuerte, ¿ok? ¿Quién es el mejor? Nosotros. ¿Quién es el mejor? Nosotros. Nosotros somos los mejores y de eso no hay duda, ¿ok? No hay duda largo, no hay duda rojo, no hay dudas, ¿ok? No hay dudas, hoy no hay dudas, tenemos que salir a darlo todo. Tenemos que cuidar nuestro playoff en casa, ¿ok? Vamos a cuidar también nuestro marcador, no quiero puntos. Y vamos a meter muchos puntos juntos, fuerte, como un tipo y como una familia, ¿ok? Ya estamos arriba, ya estamos arriba. Rompemos fuerte, un, dos, tres, balcón, ya hay signo ahí. Fuerte. ¡Un, dos, tres! ¡Atención! ¡Un, tres, dos, uno! ¡México! Somos los halcones de la infantil especial, nada más decirle a mis jugadores que estoy muy orgulloso de ellos, que llevamos un proceso excelente, pasaron de tener una temporada no tan buena el año pasado a tener una mejor, y pues estamos trabajando para buscar el campeonato de nuestra categoría. Gracias. A punto de iniciar este encuentro entre Jets vs. Halcones UB, categoría especial. El equipo que recibe es el equipo visitante. Jets va a dar la patada inicial para dar inicio a este encuentro. Y dice, listos, listos, derecha, listos, izquierda, vámonos. Comienza este encuentro. Ya lo tiene el fielder número cero. Que sigue los bloqueos de sus compañeros. Parece que no lo van a detener. Llega a la 10, a la 5, y es Touchdown, Halcones. Gran jugada del número cero. En la patada inicial, le da el primer Touchdown, los primeros seis puntos a su equipo. Touchdown, Halcones. Tenemos el intento de punto extra. Ahí el tiempo fuera pedido por Jets. Tenemos el intento de punto extra. Dobles del lado izquierdo. Se la dan a su corredor y parece que va a entrar. Y el punto es bueno. Hay un pañuelo y es en contra de Halcones. Se va a repetir el punto extra. Después del castigo de Halcones. Lance el pase. Y es completo. Parece que fue intercepción. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Ya fue después terminando la jugada. Parece que va a ser en contra de Halcones. Nuevamente. El marcador actual es seis puntos Halcones. Cero puntos Jets. La patada inicia desde la yarda 20. Ya la tiene el fielder. Cambia de dirección. Intenta seguir los bloqueos. Pero es detenido por la defensiva. Termina cerca de la yarda 47. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Tiene presión. El coreback lanza el pase. Y es interceptado. Y es interceptado. La defensa le devuelve el balón. Halcones. Gran jugada defensiva. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para el equipo de Halcones. Es la primera jugada de su ofensiva. En este encuentro. Tenemos dobles del lado izquierdo. Dobles del lado derecho. Sale la jugada. La va a hacer personal el coreback. Sigue el bloqueo. Ya tiene el primero y diez. Parece que lo van a detener. Sigue moviendo las piernas. Y llega cerca de la yarda 18-19. Gran jugada de ese coreback. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Misma formación. Ah, parece que iba a hacer movimiento de la ofensiva. Se movió el receptor. Pero no lo marcaron. Se la dan a su corredor. Toma las laterales. Y avanza cerca de una o dos yardas. Será segundo dama. Segunda y cerca de ocho yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Se la dan al corredor. Tenía los defensivos. Pero sigue los bloqueos. Y parece que... Ya tiene el primero y diez. Tiene el primero y gol. Muevan las cadenas. Primero y gol. En la yarda 9. Dobles del lado derecho. Un cerrado del mismo lado. Se la dan al corredor. Toma las laterales. Entre el defensivo. Le mete la mano. Y parece que pierde el balón. Vamos a ver quién lo recupera. Y sigue siendo de halcones. Segundo y gol. Termina siendo personal el coreback. Ya va a entrar a la zona de anotación. Touchdown. Halcones. Viene el intento. Y es malo. Aún así ya suman los seis puntos. Para este... Más seis puntos para su equipo. El marcador actual es doce puntos. Halcones. Cero puntos Jets. El marcador Play Pro. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para el equipo de Jets. Con esta jugada vamos a dar inicio al segundo cuarto. Se la dan al corredor. Toma las laterales. Y parece que ya va a tener el primero y diez. Se sale del terreno del juego. Y tiene el primero y diez. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Que gran tacleada del número diez. Tacleada atrás de la línea de golpeo. Siguió en todo momento al corredor. Segunda y doce yardas. Bueno, once yardas. Cerca de doce yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Dobles del lado derecho. Lance el pase. El coreback. Y por poco era interceptado por ese jugador número nueve. Defensivo. De Halcones. Vendrá el tercer down. Tercer down. Doce yardas por avanzar. Se la pichan al corredor. Ya tiene a los defensivos encima. Se quita algunos. Ya recupera yardas. Tiene el primero y diez. Y parece que no lo van a alcanzar. Lo sacan del terreno de juego. En la yarda once. El número tres. Alcanza a meterle las manos. Y empujarlo afuera. Vendrá el primero y diez. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Estamos viendo una gran serie ofensivas de Diez. La hace personal. El coreback se mete por el centro. Se abre el hueco. Hay un pañuelo. Probablemente sea en contra de... De Halcones. Me parece. Parece que va a ser una defensiva. Va a ser en contra de Diez. No, es en contra de Halcones. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Tenemos una formación. Se la picha el corredor. Sigue los bloqueos. Tiene un muy buen avance. Sí, parece que no se salió del terreno de juego. Hay un pañuelo. Probablemente sea en contra de Diez. Va a ser en contra de Diez. Primera oportunidad. 15 yardas por avanzar. La hace personal el coreback. Y recupera algunas yardas. Se queda en la yarda 9. Bueno, se queda a 9 yardas de tener el primero y 10. Ahí están marcando el dado como 10, pero parece que... No, se queda justo a 10 yardas. Segundo down y 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Se la pichan al coreback. Intenta seguir los bloqueos. Y vuelve a avanzar yardas. Poco a poco van recuperando el terreno. Vendrá tercer down. Tercer down y cerca de 6 yardas por avanzar. Un mal centro. O se le cae al coreback. El punto es que terminan atrás de la línea de golpeo. Va a ser cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. 15 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Parece que antes de que saliera la jugada pidieron un tiempo fuera el equipo de Jets. Cuarta oportunidad. Perdió el Ovoide. Entrar a Halcones en la yarda 35. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Un cerrado del lado derecho. El Adán a su corredor. Cambia de dirección. Sigue los bloqueos. Y ya tiene el primero y 10. Hace algunos cortes. Termina cerca de la yarda 36. Gran jugada de Halcones. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Se la dan a su corredor. Una muy buena. Una gran jugada. Segunda oportunidad. 7 yardas por avanzar. Se la dan al corredor número 7. Que sigue los bloqueos de sus compañeros. Y vuelve a tener el primero y 10. Parece que va a ser un corte. Y se va a escapar. Hasta la yarda 9. Primera y gol. Halcones. Primera oportunidad. Primera y gol. La hace personal el número 0. Entra a la defensiva. Y taclea atrás de la línea de golpeo. Hay un tiempo fuera. Pedido por el equipo de Halcones. Segunda y cerca de 14 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Lance el pase. Parece que hay un castigo. Y probablemente marque la interferencia. Vamos a ver qué. Creo que dicen los oficiales. Es en contra de Jets. Después del castigo. Es primera y 5. Primer gol y 5. Se la dan a su corredor número 7. Sigue moviendo las piernas. No se deja taclear. Y avanza dos yardas. Con esta jugada. Nos vamos al medio tiempo. Iniciamos este tercer cuarto. Marcador actual. Es 12 puntos. Halcones. 0 puntos Jets. Listos derecha. Listos izquierda. Damos inicio al tercer cuarto. Ya se encó el jugador. Se queda en la yarda 46. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Para el equipo de Jets. Se la pichan a su jugador. Y parece que pierde el ovoide. Y lo termina recuperando. El equipo de Halcones. Primera y 10 para Halcones. Recupere el ovoide. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Dobles del lado derecho. Trips del lado... Dobles del lado izquierdo. Perdón. Sacan la jugada. Tiene presión el coreback. Una si lanza el pase. Es incompleto. Se le cae el jugador. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad. 10 yardas por avanzar. Parece que es la... Ahora tenemos una formación. En donde es dobles del lado izquierdo. Y un corredor del lado... De ese mismo lado. Se la dan al corredor número 7. El 3. Que tiene un avance de una yarda. Se da tercer down. Tercer down. Tercer down. Lanza el pase. Es completo. Con el número 7. Primera y 10. Gran jugada. Quedan en la yarda 15. Tiene una oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Un cerrado del lado derecho. Plase personal. El coreback. Tiene el hueco. Y parece que va a entrar. Al touchdown. Se avienta de último momento. Y vuelve a anotar. Halcones. Touchdown. Halcones. El número 0 en la anotación. Tiene el intento de punto extra. Y es bueno. Hay un castigo en contra de Halcones. Parece que se va a repetir la jugada. El marcador actual. 18 puntos Halcones. 0 puntos Jets. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Para Jets. Se la dan a su corredor. Ya tienen los defensivos encima. Se espera. Espera que se abra el solito el hueco. Sigue moviendo las piernas. Cambia de dirección. Y avanza un par de yardas. Vendrá segundo down. Segunda y nueve por avanzar. Lance el pase. Es completo. Y llega el defensivo. A taclear. A partir del punto de la captura. No va a haber avance. Tercer down. 15 yardas. Cuarta oportunidad. Parece que van a entrar los equipos especiales. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. Lance el pase. Tiene al hombre. Y queda un poco arriba. Y el pase. Vendrá al segundo down. Segunda oportunidad. Y 10 yardas por avanzar. Trip. Trips del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. Sacan la jugada. Y un pañuelo. Va a ser en contra de halcones. Segunda y 15 por avanzar. Sacan la jugada. Lance el pase. Es completo con el número 7. Es pase pantalla. Sigue los bloqueos de sus jugadores. Ya tiene el primero y 10. Parece que va a llegar a la zona de notación. Llega a la 10. A la 5. Y es touchdown halcones. Que gran jugada ofensiva. Los bloqueos que siguieron la ofensiva. Nos llevaron a la zona de notación. Touchdown halcones. Viene el intento de punto extra. Y es bueno. El marcador actual. 25 puntos halcones. 0 puntos jet. Marcador Play Pro. Con esta jugada vamos a iniciar el último cuarto. El cuarto cuarto. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Formación y pichan al corredor. Toma las laterales. Se sale del terreno de juego. Segundo down. 12 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Esperando indicaciones del árbitro. Lanza el pase. Completo. Recuperan yardas. Tercer down. Lace personal. El coreback. Y ya tiene el primero y 10. Y mucho más. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Lace personal. El jugador. Y se cierra la defensiva. Y no van a recibir más que una yarda de ganancia. Segunda nueve. Se la pichan al corredor. Entre el defensivo. Ya lo están siguiendo. Aún así no se deja de taclear. Pide un tiempo fuera el equipo de halcones. Se queda cerca de tener el primero y 10. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. La termina siendo personal. El coreback. Bajan los defensivos. Y el número 0. En el tacleo. Primera oportunidad. Largo por avanzar. Hubo un castigo de parte de Jets. Sale la jugada. Se vuelve a cerrar la defensiva. Y no va a haber ningún avance. Segunda y largo. Lanza pase. Es completo. Es incompleto. Al final se le cae al jugador. Tercer y largo. Se la pichan al corredor. Toma las laterales. Cuarta oportunidad. Muy largo por avanzar. Pierde lo boide. Llegan los defensivos. Intentan taclearlo. Y van a terminar en muy buena posición de campo. En la yarda 47. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. Segunda y 10 yardas por avanzar. Misma formación. Lance el pase. Es incompleto. Toca las manos del número 3. Pero no puede capturar el lo boide. Vendrá cuarta oportunidad. Tercera y 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. Tiene presión. El coreback. Lanza el pase. Pase pantalla. Es completo. Cambia de dirección. Ya tiene el primero y 10. Hay un castigo. Probablemente sea en contra de halcones. Sí, va a ser en contra de halcones. Tercer down. 7 yardas por avanzar. Lanza el pase. Es incompleto con el número 3. Parecía que iba a ser una muy buena recepción. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. 7 yardas por avanzar. Esperando indicaciones de sus coaches. Ya están contando el tiempo. Tienen que sacar la jugada ya. A punto de marcar retraso. Sueltan pañuelos. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Lo que pasó en la jugada anterior va a iniciar el primer oportunidad. De 10 yardas por avanzar para el equipo de Jets. En la yarda me parece que es la yarda 42. Va a iniciar desde ahí. Y marcaron. Creo que no marcaron el castigo. No lo marcaron como castigo. Lo que pasa es que después de 21 puntos. Ya no se puede jugar cuarta oportunidad. Desde 21 puntos de diferencia. Parece que pierde el balón. Y lo recupera el equipo de Halcones. Recupera Halcones el balón. Parece que con esta jugada va a terminar este encuentro. Con esta jugada termina este encuentro. Halcones llevándose la victoria. Y así termina este encuentro. Con un marcador. De 27 puntos. Halcones. 0 puntos Jets. Marcador Play Pro. Muchas gracias por sintonizarnos. 25 puntos. Halcones. 0 puntos Jets. ¡Gracias! ¡Gracias!